Hoy traigo mi pasión Corren mis penas Ya no hay amor aquí Me levanté un almacén Tus ojos de mirar No me culpes porque Enveja triste para mí ¡Chao! 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 Baby Hoy veo tu timidez No desesperes Contigo aquí estoy Tu piel hoy viene a mí No siento tu más teclar Tu vientre encontraré Y esta noche me hace no ascau No me pare desengañado Con ese polvo va a tener nida Y la joya sale de frita Para su presudad Mi buen piloto morir Cuando a mí quieres tu sol Mi veneno es fuerte Y no lo puedes evitar Buena Vivo aquí en donde morir Donde los sueños caen Si hoy quieres estar junto a mí Deja tu miedo actuar Tus sueños volarán No lo puedes evitar No lo puedes evitar Baby, sé que te ves muy bien Ven, disfrutemos Te juro llegarás Tu piel hoy viene a mí Y en tu mente te voy a arrojar No te culpes porque Por esta noche me has venido No lo puedes engañar Tú no es tu forma de mirar En los sueños saben ti No vas a ser tu tras Vivo aquí en donde morir Tú no me quieres estar Mi veneno no es tu forma en ti No lo puedes evitar Vivo aquí en donde morir Y en tu mente te voy a arrojar Y en tu mente te voy a arrojar Tu piel hoy viene a mí Y en tu mente te voy a arrojar Tus sueños volarán No lo puedes evitar No lo puedes evitar Pero en tu alma sé Y en tus ojos lágrimas No me mientas porque Es la noche mía �ines No lo puedes evitar ¡Suscríbete al canal!